A ver los cámaras me ayudan porque nos vamos a trasladar a este lado de la pantalla porque les voy a enseñar el paso a paso de cómo pueden implementar lo que es la inteligencia artificial en lo que es la aplicación CatCut para editar. Usted es súper fácil, vamos a pedir a Don Tito que lo ponga en pantalla porque sólo van a abrir la aplicación y lo único que van a hacer ahí es donde están señalando de la opción del ícono, van a dar clic y van a la parte de abajo, en la parte superior o inferior les aparece un cuadro donde van a escribir lo que ustedes deseen, entonces va a aplicar la inteligencia artificial luego van a dar la opción del ícono para que sea en formato de pantalla o bien para todas sus redes sociales entonces una vez lo van a guardar y editar, por ejemplo acá están viendo en pantalla cómo lo pueden realizar ustedes ya una vez en este cuadro van a seleccionar para qué red social lo desean digamos para Instagram, para TikTok, para Facebook que son diferentes formatos entonces acá abajo está también lo que es el cuadro, en general le aparecerá todas las opciones de inteligencia artificial, lo van a descargar y así automáticamente lo pueden editar lo que es en la aplicación CatCut, que siempre les traemos efectos y transiciones que ustedes pueden realizar pero vamos a cambiar totalmente gracias